Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 3 de noviembre. En esta oportunidad, las bandas invitadas fueron Los Sectas y Los Bichos. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, lo que nos provoca a tocar acá es un poco de unión, apoyarse uno en el otro, apoyar al artista de tanto que hace falta. El EP lo sacamos hace unos 3 meses más o menos, se llama Solar, son 5 temas que veníamos haciendo, queríamos englobar una etapa de la banda que lo hicimos con el EP y bueno, ahora es seguir tocando y planear para el año que viene hacer un disco ya de más temas. El tiempo fue pasando, nosotros fuimos adaptando conocimientos de la música y bueno, esta idea de seguir a Los Beatles y bueno, ahora expandimos a lo que es bandas de otras épocas y bueno, para el agrado de la gente, ¿no? Así que bueno, esperemos que les guste el show. Nos gusta mucho, gracias por invitarnos, sigue a tocar, nos parece, estamos orgullosos y más para que puedan disfrutar la gente hoy en esta noche. Espero que les guste la banda y que disfruten de show del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!